hola hola mi gente te trata algo de emilia y yo soy emilia no les voy a decir la dirección porque pues lo bastante mal pero aquí en massachusetts estamos en una bolera gracias a la iglesia post church que hoy es día de culto de jóvenes moratividades de jóvenes y ellos pagaron a todos los jóvenes de la iglesia para que puedan venir a disfrutar aquí abajo luego si estás al lado del león estoy luego deja la información de la iglesia y la dirección de este hermoso lugar y vamos a mirar por dentro tienen maquinita para que tú puedas jugar a este ganan eso tiene lo de aquí de las bolas de básquetbol tienen diferentes cositas y en este lado también tienen para jugar bowling tienen comida ahí está mira qué rica y lo de las motoras está agufiado vamos para el otro lado tienen diferentes huevos gracias jurassic world park mira el de boxing game hay que venir para acá con los muchachos a ver si lo pueden hacer mira este que grande qué cool miren aquí está el food truck un dibujito así de food truck y allá la comida más juego más diversión y mira aquí tienen una barra está bien cool la área de los baños son muy importantes saber dónde están porque ustedes saben que siempre estoy en el baño aquí están las mesitas y la parte del bolero así que están las mesitas y la parte del bolero así de las mesas y la parte del bolero así de pueden jugar así papá youtube papá yusak enseñar la youtube ok ahora ese es el de boxing vamos a ver cuán duro le dan de aceite es amor misael me nervioso está nervioso 7.95 vamos a ver jason voy a ver jason no ya 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 vale esa es la es la es la vida ya dígame acá vamos a ponerlo espera misa stop 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 bro oh my god ah ese me maturó ok ahora vamos a tratar huilito vamos encima le doy a la máquina jajaja vamos allá dale doy? si dale vamos a ver mira chachimi mira chachimi le dice suave mira jason cuánto le dio no pues ponlo otra vez jajaja 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 no ya vej 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 te lo ganito ¡Dale duro! ¡Se quito la cartera! ¡No me rompí mi cara! ¡Oh wow! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! ¡No! 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 ¡Está casi bien! ¡Celguita! ¡No te muestras el poder! ¡No te muestras el poder! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Ahh! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡No, no! ¡No! ¡Hubmi ha meto a mi un pino! ¡No, no! ¡Genius, cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Mira ya no ganaste papi ya! ¡Acéptalo! Y aquí tenemos esto ¿Quiere coger esto? Nadie pudo vencerle a Jason y lo hizo dos veces el mismo score Jaime está el primero ¡Qué amado! ¡Suscríbete! Ok, aquí tenemos un militar que vamos a ver si puede pasar el que Jason pasó Ya dije que eres militar ¡No nos hagas quedar mal! Estoy nervioso ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! y y do